Hola, mi nombre es Antonio Díaz, me encuentro acá en este taller de rehabilitación pulmonar. Me ha ido muy bien acá, he mejorado en 80% mi salud y la atención ha sido acá muy excelente y los insto a que vengan acá para que vean la diferencia, cómo su vida va a cambiar constantemente. Yo vine acá porque estuve un infarto al miocardio, cada vez que vengo acá o llego acá siento la diferencia y empiezo a hacer los ejercicios y los movimientos acá, cambia totalmente la molestia que siento en mi pecho y me siento muy bien y también la respiración, las máquinas que están acá son muy buenas y también la atención que nos presta acá Don Mario es muy buena, aparte de que personalmente nos atiende acá también con todas las indicaciones que nos hace para cumplir con las metas que hay acá en este sitio. Un saludo a la comunidad sanbicentana, mi nombre es Mario Gaete, soy quinesiólogo del Departamento de Salud, encargado del programa IRAERA, que son las enfermedades respiratorias tanto del adulto y del niño. En esta oportunidad nos encontramos en el taller de rehabilitación pulmonar, que es un taller que va enfocado principalmente a mucha evidencia científica que tenemos con respecto a la eficacia y a la mejoría que tienen los pacientes que se someten a este taller para mejorar tanto su funcionalidad como también mejorar algunos aspectos de su calidad de vida. Este taller está enfocado principalmente a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, así como también algunas enfermedades como el programa cardiovascular. Son sesiones que van entre dos a tres veces por semana, entre una hora a hora y media, en donde se le entrega una pauta de ejercicio, como también se realizan ciertos tipos de ejercicio, como también tipos de alimentación y como también cuidados generales en sus actividades diarias. Contamos con una amplia gama de equipamientos de primer nivel. Hay muchos usuarios que por temas de traslado son acompañados, que también pasan a ser parte importante de este taller en el apoyo con el usuario y también algunos se someten mientras esperan al paciente a algunas actividades lúdicas que hacemos durante la espera. Y dejamos a toda la comunidad invitada. Este es un taller de rehabilitación pulmonar del Centro de Salud Familiar de San Vicente, del Departamento de Salud de nuestra comuna y con el apoyo también de nuestra Municipalidad de San Vicente. Así que les dejo un saludo, quedan cordialmente invitados para que puedan conocer y hacerse partícipes de este taller.